¡Hey! 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 Buscando mi camino voy dejando atrás Todo ese miedo a la soledad Tornido entre tus brazos siempre quiero estar Ser tu prisionero me da libertad Y me acerco a tu cielo Que me aleja de todo dolor Quiero reír, quiero sentir Puedo cambiarlo todo Quiero cruzar el ancho mar Va dejando atrás la tempestad Sos el caos que ordena mi universo La mejor estrofa escrita en mi canción El abrazo a tiempo cuando hay dolor Alba sin frontera persiguiendo al sol Y me acerco a tu cielo Que me aleja de todo dolor Quiero reír, quiero sentir Puedo cambiarlo todo Puedo cambiarlo todo Quiero cruzar el ancho mar Dejando atrás la tempestad Quiero cruzar el ancho mar 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 Yo más, dejando atrás, la tempestad Gracias por ver el video